Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pata Brusa. Hoy estamos con Suchay. ¿Cómo están hermosas? ¿Cómo están? Hola Su. Muy bien, teníamos ganas de verte porque nos dejaste encendidas con las hebras del ADN. Sí, hoy está interesante que charlemos sobre la relación entre las hebras del ADN y el tiempo. Así que bueno, vamos a abrir esa información, que es una información súper linda, que nos avanza un montón en el camino de reconexión de las hebras, porque es una estructura que nos genera como un descanso, como un soporte que es coherente, entonces nos da como una pacificidad entender cómo se recrea la realidad y cómo nosotros vamos activando las llaves co-creacionales en la medida que vamos poniéndole orden a la evolución. Así que básicamente el tiempo tiene que ver con el orden. Y bueno, voy a dar como ejemplo una activación que hicimos hace poco en San Isidro, donde se sincronizaron un montón de situaciones, y vamos a charlar de eso. Cómo cuando nosotros nos ponemos en foco evolutivo, la recreación de la realidad sube a otra línea de tiempo donde se dan una serie de sincronías, que son las señales con las cuales nosotros podemos percibir que estamos construyendo, que estamos en ascenso, que estamos sintonizados, y cuáles son los factores que hacen que eso suceda, y cómo nos damos cuenta cuando nos desintonizamos, porque yo siempre hablo desde la experiencia de mi realidad, entonces yo tengo mis periodos que cuando me desconecto, automáticamente mi realidad baja de línea de tiempo, y yo lo observo y me doy cuenta en la matriz, en la matrix. Entonces esa es mi alerta, ahí ya me di cuenta que estoy trabajando un programa, que en mi proceso evolutivo me es difícil, entonces me baja la frecuencia, mi realidad se alinea de un modo que yo me estoy dando cuenta que tengo que poner foco de evolución en tal situación. En qué situación, cómo me doy cuenta cuál es el programa que me está tocando perfeccionar en ese momento, y tengo que evaluar las coordenadas del desarmónico que se me presentó, tanto en mi realidad o en mi biología. Como siempre hablamos, siempre les digo, hay dos formas de leer el estado de programación, nuestra realidad y la biología, no hay otra. Y bueno, esto de la ley del tiempo a mí me fascina, es uno de mis fuertes, porque, bueno, como les conté desde el principio en otros videos, mi foco inicial fue, yo puse foco en entender cómo se recreaba la realidad y todos aquellos sucesos que no estaban dentro de mi perspectiva desde la perfección, que la perfección es como algo súper exigente, desde la perspectiva del humano antiguo, pero desde el nuevo humano, vamos a empezar a animarnos a usar esta palabra sin miedo, porque la tenemos adherida a la perfección desde el exceso de hemisferio masculino, y eso nos retrotrae a las guerras, a lo militar, a las expectativas, por ejemplo, socioculturales de la perfección, y cuestiones que no están alineadas a la evolución. Entonces el nuevo humano tiene que animarse a usar esta palabra, pero ya con la frecuencia que toca ahora, y con la fase que toca ahora, que es la palabra perfección, pero desde la relajación, desde la pacificidad, desde el entendimiento, y desde esta malla nueva de información que hay en la Tierra, que como ya sabemos, se quitó en el 2012 la malla anterior. Y bueno, hubieron muchas recalibraciones en nuestros cuerpos biológicos para prepararnos para esta nueva fase. Así que bueno, quería contarles eso, que la ley del tiempo es uno de los factores bastante importantes dentro del proceso de reconexión en el protocolo para el nuevo humano, porque nos alinea... Mucha gente se quedó encendida en el taller que diste, ya no me acuerdo cuándo fue, y esto es lo que vas a dar en este segundo taller del 30 de julio. Sí, exacto. El 30 de julio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde hora, Argentina, Suyay va a estar con este taller y con la relación entre el ADN y la recreación del holograma de la realidad. La ley del tiempo. ¡Guau! ¡Qué bomba! Es muy interesante, es muy lindo, es mi fuerte, me encanta. Me encanta compartirlo. Me encanta, porque cuando uno las leyes no las conoce, le pasan por encima. Cuando la conoces, es tu herramienta. Exacto. Y nosotros, bueno... El taller es para cualquiera que esté interesado, no es la continuación del otro. No, es para cualquiera que esté interesado. Si bien hay una coherencia de continuación, no es necesario que hagan las dos fases de taller. Sí es el nivel 2 del protocolo para el nuevo humano, es el nivel 2. Pero pueden tomarlo independientemente. ¡Qué lindo esto de activar el nuevo humano! Como que el viejo ya no va más. No va más. No va más. No va más. La ruleta, no va más. Estoy feliz porque estoy viendo muchas cosas, digamos, palpables, ¿no? Porque, por más que estamos ahora en un proceso de muchísima información que da vueltas, lo que nos es palpable es la realidad, lo que se está creando, los cambios que estamos viendo, las personas haciendo cambios en sus vidas, la gente con proyectos nuevos, están construyendo espacios por todos lados, que están con el impulso de ser alineados a la nueva fase humana. Hoy me contactaba con un arquitecto que se comunicó conmigo para aportar a un proyecto que tiene que ver con los nuevos modos de usar la energía en retroalimentación y la nueva construcción. Y como es un montón de cosas que se están dando, es mucha la gente que ya está conectada con lo nuevo, o entonces, nada, contenta de que nos estamos realmente alineando al nuevo tiempo, y el marcador es la materia también, ¿no? Porque más allá de cómo nos sentimos, ¿no? Y nuestra biología. Y sí, yo estoy viendo mucho, mucho, en mi esfera de realidad, mucho contacto con gente que nada, que está ya en la alegría, en el foco en qué tengo que construir, también en foco en qué tengo que modificar de mi ser, qué cosa tengo que modificar, porque ya entramos como en un gustito por este gozo que da ir perfeccionando programas, limpiando nuestros árboles genealógicos, y generando esta confraternidad, sobre todo, que se da entre quienes ya estamos decidiendo esto, ¿no? Porque sobre todo es una decisión, es una decisión, es tomar un posicionamiento en este espacio-tiempo. Y ya somos muchos, somos muchos, porque al principio, viste, en el 2020, cuando todo esto se abrió así como una caja de Pandora, decimos como a mil, la gente se sentía sola en estas decisiones. Sí, yo esto no lo quiero más, pero no estoy con nadie, estoy sola, no puedo avanzar. Y es darnos cuenta, que nos pasaba con el programa, es sumamos, estoy acá, estoy acá, estoy en México, estoy en Mendoza, yo también quiero esto, y se empiezan a dar, y decimos, esto es una red de géneros humanas de ser un nuevo humano, de otra propuesta. Exacto, y se va armando la red, pero bueno, fíjense que hay factores en común, que esto yo lo cuento mucho en el protocolo, donde por ejemplo, hay una fase que es esto que vos distraías de la soledad, ¿no? De decir, che, estoy tomando decisiones diferentes, esto no me cierra, pero estoy en un entorno que no coincide, ¿no? Me animo o no me animo, ¿no? Y entonces, claro, porque somos la primera fase, y está diseñado que fuese así, los desafíos los íbamos a tener de manera aislados, digamos, no es que encarnamos con todo un grupo de seres que iban a hacer el cambio, sino que estamos como insertados a modo de agujas de acupuntura china, para que podamos vivir el desafío del cambio, porque una cosa es estar en un entorno acompañado, donde están todos dándose cuenta, haciéndose preguntas, pidiendo mayores armónicos, tanto en la biología como socialmente, y otra cosa, una cosa es estar solo, y otra cosa es estar acompañado, y animarse a dar esos pasos. Entonces, cuando yo trabajo el protocolo, siempre les cuento que hay una fase donde nos ponen a prueba, a ver cuánto estamos conectados con nosotros mismos, cuánto nos animamos a, bueno, van todos para allá y yo voy para allá, ¿no? A ver si me animo a ir a por lo mío, o si sigo sumergido en esta información de la estructura antigua externa, ¿no? Hasta dónde me animo. Entonces eso tiene que ver con la integridad personal, son programas de desafío humanos también, así que son, hay muchas fases de experimentación, que nada, que tienen un nombre, que las pasamos todos por igual, de hecho hay muchas fases que estamos viviendo todos juntos, son las mismas y sin darnos cuenta, ¿no? Parece que aisladamente me está pasando esto, y hay todo un grupo que se está reconfigurando para el nuevo humano, que lo pactó como misión, y están viviendo todos exactamente los mismos desafíos. Eso vendría siendo estar ya alineado al clima planetario, ¿sí? Al clima planetario en cuanto a la reconfiguración. Y estamos todos con los mismos síntomas. Y bueno, otra cosa que también en la grabación anterior que hicimos, no sé si recuerdan que charlábamos, que ustedes me decían, vos nos decís cosas, y esta semana todos los comunicadores están hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Esto que había como un tema en común, en todos. ¿Por qué pulsaba una temática en común cada semana, por ejemplo? ¿Y cómo se da esto? Bueno, esto tiene que ver con la ley del tiempo. Esto tiene que ver con que hay un orden. Esto tiene que ver con que hay una sincronicidad. Y cuando nosotros empezamos a entender que el azar no está en azar, porque subimos la frecuencia, nos ponemos en posicionamiento evolutivo, ya nos cambia la línea de tiempo. Es decir, yo puedo estar en mi existencia en la Tierra aleatoriamente, ¿no? Sin saber qué estoy haciendo, ni para qué, ni qué tengo que hacer, ni a dónde voy. Solamente siguiendo un sistema, como le llamamos, de la ruedita al ratón. Entonces, cuando yo automáticamente cambio mi antena y digo, no, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Pero a dónde estoy yendo? ¿Pero cómo me siento? ¿Pero esto me gusta o no me gusta? Y entonces empezamos, ahí ya sube la frecuencia. A medida que más subimos la frecuencia, más se alinean las señales y la sincronicidad. Y lo que vamos a trabajar en el taller es lo que se llama sincronotron. Sincronotron, que es una tecnología, una máquina, que es la que regula las fluctuaciones en la materia. Es la que regula la combinación de códigos humanos, biológicos. Es alucinante. Es como nuestro sistema de programación interno pulsa en relación a nuestro timo una síntesis de información que toca nuestra realidad. Y es increíble. Y vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a hacer experiencias para que puedan constatar esta información. ¿Por qué? ¿Para qué vamos a hacer los ejercicios y por qué tendríamos que constatar la información? Porque, por más que yo les diga, existe un sistema de recreación de la realidad perfecta, va a entrar por un oído y sale por el otro si nosotros no lo comprobamos por nosotros mismos. Y como nosotros estamos en un proyecto de creación, de creadores, cuando nosotros nos empezamos a preguntar cómo se recrea la realidad, es como si nuestra biología aplaude, porque básicamente que estamos para eso, ¿no? Si nosotros nos amoldamos a los desarmónicos, nuestra biología se queda en ese nivel, nuestro ADN se queda en ese nivel. Porque la capa 3 del ADN trabaja las activaciones. Es la capa que es como un sistema tecnológico interno de datos que está todo el tiempo esperando. Que nosotros nos hagamos las preguntas. Que nosotros no nos conformemos. Que nosotros queramos crear. Porque como es un proyecto de creación de creadores, si nosotros no tenemos la voluntad de crear, no avanzamos. Y no está mal igual no avanzar. Estamos experimentando. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, estos talleres, Su, porque se trata de esto, de experimentar. Nosotros vamos teniendo información, y la parte del proceso de ir para adentro, de hacerlo carne, y de involucrarnos nosotros, tienen que ver con estas vivencias. Entonces, por eso, estos espacios de talleres, donde son laboratorio, ¿no? Exacto. Exacto. Así es. Así es. Ahí todos... Sí, no hay otra. No hay otra que experimentar. Porque sí, pasamos una fase donde nos informamos todos, pero llega un momento de la fase de reconexión que nosotros decimos, bueno, a ver, quiero los resultados, quiero tocar la materia, quiero mi cuerpo que esté salud, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? Hacernos las preguntas y ya posicionarnos en otro modo de entrenamiento humano, en otro modo de avance humano. Suyay, el 30 de julio, a las 10 de la mañana, hora argentina, 4 horas de taller, delicioso, con su... ¿el nombre del taller cómo es? El nombre del taller. Bien, el nombre del taller, bueno, es la fase 2 del protocolo de activación para el nuevo humano, la temática, la relación entre el ADN y el tiempo. Ay, gracias, nos encontramos ahí, nos encanta. Gracias. Perfecto, bellas, besitos, saludos a todos, los amo. Siempre sumando preguntas. Besos. Adiós. Para todos. Gracias, mi amor. Muah.